Buenas gente, ¿qué tal? Aquí NCL. Pues hoy les traigo un video un poco diferente a lo que siempre hago, que son juegos para mi canal y eso. Y les voy a dar a mi canal un especial de cómo ver películas, videos, series, documentales, programación. Todos los que quieran ver por free. Gratis. Sin un peso, sin un centavo, sin una cuota. Todo gratis. Es a través del programa Kodi. Un programa que lo uso mucho en mi televisión y también lo estoy usando ahora en la computadora. Entonces, pues vamos allá, vamos a enseñarles. Nos vamos a esta página, Kodi.tv, el as-to-unload. Y entonces aquí tenemos el Kodi 14.2 y por aquí abajo el 15.0. Esta es como una versión en beta. Si lo quieren hacer una cosa más segura, pues descarguen el original de ellos. Yo descargué este y hasta ahora no tengo ningún tipo de problema. Después de que lo desinstalen, se va a demorar como dos minuticos, un minutico, que prende la conexión de ustedes a internet. Y cuando lo tengan descargado, lo instalan y vamos aquí. Buscamos Kodi. Esperemos que abra. Pues es esto. Como ven, ahora aquí no hay nada porque es la primera vez. Entonces les voy a enseñar cómo configurarlo. Después de que lo tengan instalado, van aquí a System. File Manager. Van a agregar un Souls. ¿Qué son los Souls? Son como direcciones donde, como repositorio. Donde después de eso vamos a instalar los programas. Ok, el primero que vamos a poner va a ser, van a poner ht... Vamos aquí a poner http, dos puntos. Esas es las, fusion. Punto xbmchuv.com Este es el primer prepositorio. Le damos done. Aquí le ponemos punto fusion. ¿Por qué le ponemos punto fusion? Para cuando vamos a instalarlo, esté en el top de la lista. O sea, esté encima. Le damos aquí. Le damos ok. Vamos aquí atrás. Vamos aquí a System. Addons. Install from zip. No ve que queda aquí. No queda por aquí abajo. Abrimos este. Vamos aquí a Start Here. Y vamos a instalar el cuarto y el último. Le damos aquí. Y van a ver aquí a la parte derecha abajo. No se me mueven el mouse. Se le están instalando. Aquí a la parte derecha abajo. Como. Él le va a salir como que ya lo instaló ya. Vamos aquí. Vamos Start Here. Y le damos Hub Whipster. Esperamos un poquitico. Y ya tenemos ya los dos. Puesto ya. Después de eso. Vamos a Programs. Él no lo cogí. Ok. Aquí lo tiene. Ya sale ya como Sam. Que lo está poniendo ya. Ya va a estar aquí en Program. Config Wizard. Y aquí está lo del addon también. Como le estaba diciendo. Vamos. Si lo tienen para los TV Box. O sea el Apple TV. El Android. Que son los Stick TV. Que es como los tengo yo. Y como se llama. Lo puedo instalar. Pero en este caso. Pues lo vamos a instalar para Windows. Le digo que sí. Él se va a demorar como unos. Tres, cuatro minutos. Menos de. Un minuto más o menos. Y se va a demorar configurándolo. Este programa me gusta mucho. Aquí estoy viendo todas las películas que están saliendo. Muchas, muchas series. Canales de televisión. De todos los países. De aquí de Estados Unidos. De Venezuela. República Dominicana. De todos los lugares pueden ver canales. Está muy bueno. Yo se los recomiendo. Como lo estaba diciendo ahorita. Lo tengo en mi televisor también. Lo uso con el Amazon Fire Stick TV. Bueno. Aquí dice que hubo un problema. Pues. Está bien. Lo podemos abrir. Coño. Me está haciendo quedar mal en mi primer. Eso. Pero no importa. Ok. Si van aquí a video. Ya tienen. O sea. Lo pueden dejar así si quieren. Pero yo les voy a instalar. Todos los plugins que hay más ahora. Que tienen muchos, muchos, muchas cosas. Vamos aquí. Que no hemos terminado. Otra voy a Fire Manager. Add Source. Entonces ponemos HTTP, dos puntos, slash, slash, entertainment, type, report, punto, xde, punto, vz. Le damos ok. Aquí le ponemos punto. Lo que ustedes quieran. Yo le pongo punto entertainment, etc. Le damos ok. Vamos otra vez a. Sale de aquí. Sale de aquí. Vamos a la casita. System. Farm Settings. Add-ons. Distance from Zip. Buscan entertainment. Le dan aquí. Y aquí en la parte derecha. Le va a salir que ya cuando termine de hacer todos los updates de esto. Que ya está instalado. Vamos al otro. Míralo aquí. Ya lo puso ya. File Manager. Add Source. Por favor. Gracias. El otro es HTTP, dos puntos, slash, slash. Kodi. Punto. Meta. Este es el repositorio. Meta. Queter. Meta. Punto com. Le damos done. Punto. Punto metal. Le damos ok. Le damos done. Vamos otra vez aquí. Lo mismo. Add-ons. Install from Zip. Metal. Y pusimos algo más. Si no desanazca, hay algo más puesto. Vamos a verificar. Yo puse todo bien. Bien. A ver. File Manager. Trade Source. HTTP. Kodi. Punto metal. Kettler. Dot. Pues está bien. Ah. Kodi. Punto metal. Kettler. Punto com. Ah. Punto co. No es punto com. Disculpen. Punto co. Le damos ok. Aquí. Gas de HelloFish. Vamos otra vez. Setting Add-ons. Install from Zip. Metal. Y ya lo tenemos aquí. Le instalamos el último que son los prepositorios. Y eso nos va a poner aquí en la parte derechita abajo. Vamos a instalar los otros. Aquí lo tienen. Part Manager. Add Souls. HTTP. Y la P. Ahora sí. Dos puntos. Slash. Slash. SRP. Punto. NU. Este es el super paper. Punto. Super. Vamos aquí. Settings. Add-ons. Y Start from Zip otra vez. Pusimos el Zip. Helix. Que es lo que tenemos. Repositorio. Super repo. Y aquí está. Y ahí lo tenemos otra vez. Y son cinco los que yo tengo así que son los mejores. Así que he visto un, dos, tres, cuatro. Falta uno. Que es Select Unity. OK. Venimos aquí. HTTP. Dos puntos. Slash slash. Arararar. Zuniti. TARC. Punto. Com. Slash. Xfiniti. Le damos Done. Le ponemos el puntito aquí. Para que nos oigan Top List. ok, vamos otra vez settings, add-ons, transform zip lo voy a Trinity y aquí y ya se nos va a instalar esperemos, ya lo tenemos aquí entonces ahora que vamos a hacer vamos a settings add-ons install for prepositorios, aquí te van a salir todos los prepositorios, ok, vamos a all prepositorios y buscamos video, video add-ons que es lo que queremos, tenemos one channel, muy bueno para películas, series, documentales vamos a ir bajando todos estos los pueden probar, yo tengo algunos, tengo comic buying seguimos bajando donde están los otros, haircam es para ver videitos y eso de las cámaras, espien deportes para los que les gusten los deportes flexanity, uno muy bueno para ver películas videos, pero los otros que estoy usando son los mejores, se los voy a decir bueno, por lo menos por lo menos mi opinión funi videos para los que les gusta vamos a seguir ice cream igual para películas donde está movis 4k y movis 25 navi x muy bueno para ver canales mba para los que les gusten popcom también para películas y series donde están los otros eso no sé eso sí está por defecto eso lo pueden quitar si quieren seguimos bajando tv online para ver televisión online vio es si para ver cosas que están grabados vamos bajando bajando tenemos youtube karaoke x factor ok faltan unas cuantas cositas pero vamos aquí si no les salen vamos a atrás buscamos aquí entertainment repositorio le damos doble clic se nos abre después a ver si está para abajo vamos aquí vamos aquí atrás search medias moviscar movis 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 este es muy bueno les recomiendo que lo instalen giphy navi x ya lo tenemos ipg3 vamos download ok hay algunos que tenemos que priorizar el programa para que para que vayan saliendo entonces vamos aquí vamos a iniciarlo damos exit como puede ser la primera instalación a lo mejor se demora un poquitico o algo así pero enseguida que salga lo vamos a volver a abrir esto es opcional ya volvemos aquí ok volvemos ok déjame vamos a ver si ya salen ya los que les estaba los que les quiero enseñar para hacer el paquete completo ok 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 ya aquí ya veo la lista más adultos si quieren cosas de adultos pues eh para los que les gusten los anime los pueden instalar los anime vamos a ver captain hd para los que les gusten los miagiros tengan niños en la casa ustedes mismos todas las películas de miagiros el cartoon game muy bueno también seguimos bajando los disney junior más cosas de adultos xpn este dicen que es bueno no lo he probado tendría que probarlo pero bueno con genesis me va bien y con el otro que les voy a enseñar vamos a buscar el iptv stalker para enseñar ok este eso es para ver canales canales de varias partes del mundo entonces como ya tenemos este lo único que nos falta a ver a ver insta prepositorio venimos aquí este tiene que haber abierto video addons y vamos a instalar donde movies xxl ahorita no salía este prepositorio porque había que pronunciarlo ok ya básicamente tenemos ok casi todas las películas y las series vienen en inglés entonces vamos a poner los subtítulos vamos aquí vamos aquí addons por repositorio venimos aquí a subtítulos ok yo uso este muy bueno subtítulos subsenes también subsenes y subtítulos.es son los que más uso ya están entonces ahora venimos aquí a system video subtítulos y los lenguajes para descargar los subtítulos por defecto vienen en inglés vamos por aquí abajo Y buscamos español. Le damos OK. Y listo. Vamos aquí a videos. Donde esta? OK. OK. Vamos aquí a le addons. Lo ponemos y le cambiamos la vista. Entonces aquí estamos. OK. Genesis. Muy bueno para ver películas. Shows. Perfecto. Mira. Vamos a ver TV show. Más popular. Highly Perused. Lo que están mirando las personas. Un TV show. Un calendario tiene. Vamos a ver los más populares. Aquí los tenemos. Game of Thrones. Orange Black. Sense8. True Detective. Hannibal. Daredevil. MrProBot. Apple. Angel Shield. Decenas y decenas. Le vas a la. Atrás. Y vienen aquí. Más serie. Más serie. Más serie. Más serie. Entonces vamos a abrir uno. Por ejemplo este. Todos los capítulos los tienen aquí. Vamos a abrir cualquiera para enseñarles. Aquí le van a poner varios links. Si se quieren evitar los links. Le voy a poner ahora como. Como sea. Para que le vaya directo al stream. Le damos a uno. No. Mi nombre es Barry Allen. Y soy el hombre más rápido vivo. Vamos aquí para los subtítulos. Cuando era niño. Vi a mi madre. Me maté. Esto para los subtítulos. Los noveles están en español. Lo ponemos. No hay algo imposible. No hay algo imposible. No hay algo. Mi padre fui a la prisión. Por su murder. Entonces un accidente. Me hizo ser imposible. En el mundo extranjero. Yo... Hay algunos que están como. Descontinuados. Entonces. Pues cogemos otros subtítulos. A ver. Vamos a. Aquí no tienen. Cogemos otro. Tienen amigos. Y ahí están. Y ahí están. Seguramente, uso mi velocidad para luchar contra el crimen y encontrar a otros como yo. Y un día, encontraré a quien ha matado a mi madre. Movies, lenguaje certificado, por año, lo que están mirando las personas, en teatro, Lady's HD Movie, vamos aquí. Aquí prácticamente salen, a ver, 2015, algunas que no son del 2015. Muchas, muchas, muchas películas. Vamos a abrir esto por ejemplo. Aquí tienen la película, como ven, se ve muy bien. Buscamos a los que lo quieran, su titulado. Cállate tu boca. Estoy hablando con mi padre. ¿Qué es el problema, padre? Y esta, y aquí este, yo uso mucho Genesis, para películas y series. Tenemos, donde está, el último que instalamos, es Movies XL. Aquí, igual lo mismo, HD Movie, Popular, Género, Movies Search, Lady's HD. Vamos aquí. Montones de películas. Las últimas añadidas. Estas son un poco viejas. 2015, 2015. También lo otro que, ah, se me olvidó. Lo de Genesis, si quieren aquí. ¿Dónde está Movies? En teatro. Y aquí les va a salir las que están en estos momentos. Como ven, son bastantes películas. Otro de los addons que tenemos es IP Stalker, lo que les estaba comentando ahorita, que es para ver canales. Vamos a darle todos los canales. Son un montón, por eso se demora un poquitico. Vamos a esperar que abra. Aquí tienen canales de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, China. De todos los lugares. Aquí me voy a ir para abajo. National Geographic, Discovery, SNN, Francia, canales de música, los HBO, Cinemax, Showtimes, los Stars, los Eurosport, canales de deporte, canales de adultos, Rusia, Arabia, India, Pakistán, Francia, Canadá, Alemania, China, Corea, Grecia, Turquía, Portugal, España, todo, todo, un montón de canales. Univision, Unimax, son canales de aquí de Estados Unidos, Telemundo, Discovery, pues tienen bastantes canales. A ver, con más, One Channel, donde está, es igual para ver películas series, Navi X igual, Giphy, es uno muy bueno que las, dicen que es uno de los mejores, vamos aquí por Gear, es película básicamente, 2015, y como ven, las que saquen los dibujitos, que actualicen, todas las películas que van a encontrar aquí son, películas de 2015, como ven, puede poner 2015, eso no lo había visto. Para los que les guste ver películas series, documentales, canales, inventar, y estar siempre viendo algo, pues, les recomiendo este programa, yo lo uso bastante, YouTube también lo pueden ver por aquí, tiene, déjame enseñarles, a ver dónde está, Aircam, vamos aquí, Programas, Navi X, está aquí, más visto en 24 horas, y esos son links de películas, canales, todo lo que ustedes quieran buscar, también lo van a encontrar aquí, en Cinema, yo supongo que sean películas, clásico, Star Wars, todo lo que ustedes quieran ver, muchachos, y muchachas, aquí, está todo, vamos a salir, pues, esto es básicamente, haz música, si quieren escuchar música, van aquí, por género, por estaciones locales, lenguaje, vamos a buscar por género, a ver, ven aquí, los 60, los 50, los 80, a ver, chill, out, country, pop, metal, disco, vamos a ver el disco, le van a salir, todas las estaciones, que pueden estar llenando, vamos a abrir una a ver que hay, esperamos un momentico, ¿quiénes son las personas? Estamos aquí para parar el fin del mundo, puedo trabajar con eso, James Cameron declara, Terminator Genisys, has reinvigorated the franchise, what have they done to my son, I'm not man, not machine, I'm more, you're going to love this movie, crack it, Arnold Schwarzenegger, I'll be back, what a small, we're going to love this movie, 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 parece que el programa, a ver, donde ya, es el oficio muchacho, pues no, ahora que se puede volverlo a abrir, vamos a volverlo a abrir, música, radio, donde estamos, géneros, Pues aquí pueden encontrar todas las músicas que quieran Yo realmente los uso para ver películas y documentales y las series que están saliendo Veo muchas series y todo lo tengo aquí Y bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado este programa Me pueden dejar sus comentarios, los ayudaré Si tienen alguna ayuda con cómo configurarlo, me dejan un comentario Y trataré de contestar lo más pronto posible Espero que les haya gustado y hasta la próxima, bye